La dirección de adquisiciones de la Cámara de Diputados inició con el proceso de venta de 100 vehículos en desuso que fueron olvidados por más de un año en un rincón de la sede legislativa. 50 personas interesadas entre particulares y representantes de comercializadoras acudieron a las instalaciones de San Lázaro para entregar su documentación y conocer las bases de esta licitación pública nacional. Muchos de los interesados en los vehículos son particulares que se unieron para poder adquirir los 100 vehículos mismos que se dedican a la compra-venta de coches y su intención es ganar la subasta para reparar las unidades, revenderlos y obtener entre un 15 y hasta un 20% de ganancia. En esta licitación se inscribieron 58 interesados, quienes pagaron $2,000 de inscripción, pero fueron descalificadas 8 personas, pues no asistieron a esta reunión preparatoria. El Universal dio a conocer el 26 de mayo pasado que en la sede legislativa se encuentran abandonados 100 vehículos con una antigüedad máxima de 9 años, convirtiendo la zona en una especie de deshuesadero. Este patrimonio olvidado está conformado por camionetas y autos que están a la intemperie y los ladrones de autopartes los están convirtiendo en chatarra, pues tanto los interiores como la carrocería y sus respectivos motores ya acumulan deterioro y fallas mecánicas. La subasta se llevará a cabo el próximo viernes 11 de julio a las 11 horas en las instalaciones del Palacio Legislativo. Los interesados deberán presentar sus ofertas en sobres cerrados y después de la entrega no se aceptará ninguna propuesta económica. Para el Universal Televisión, Horacio Jiménez y Francisco Nieto.